El comediante Eugenio Derbez donar un órgano al Teletón 2019 Y es que como bien se sabe, el comediante participó en el Teletón 2019 al donar un órgano en vida. El actor sorprendió al aparecer con una increíble donación, la cual tiene un gran valor sentimental para él, luego de que a través de sus historias de Instagram revelara que siempre ha estado a favor de la donación de órganos. Apareció en dicha emisión de Televisa para demostrar a sus seguidores la importancia de la donación en vida. Yo siempre he estado a favor de la donación de órganos, creo que es importante hacerlo, los que creen en ello, así que vean el Teletón, porque voy a hacer una donación de un órgano en vida, fueron las palabras del famoso comediante. Apareció en la emisión para donar un órgano, pero se trata de un órgano musical, con su sentido del humor señaló que ese instrumento podrá ser utilizado por muchas personas para brindar felicidad. El comediante también explicó que se trata de un instrumento muy importante para él, ya que se lo regaló su madre, Silvia Derbez, cuando este era muy pequeño. Durante su intervención el día 14 de diciembre, el actor también mostró un video cuando tocaba el piano. El video se grabó en 1970, durante una entrevista, donde apareció el pequeño Eugenio Derbez, de 8 años, tocando el órgano. De acuerdo con el comediante, el instrumento había estado con él desde que se lo compró su madre, por lo que está en perfecto estado. Esta donación fue recibida por la directora del Corro del Teletón, quien le aseguró al actor que le dará buen uso, y opinó que la música es amor para los niños. Pero cuéntanos qué opinas de esto, y es que Eugenio Derbez ahora sí se pasó, ya que nos hizo creer que iba a donar un órgano de de veras. Sin embargo, solamente se trató de un órgano musical.